¡Ey! ¡A la playa! ¡Tení que prepara! ¡Tení que vacila! ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiere estar a un grito? ¿A ver? ¿Fuera de su casa? ¿A un poco de bañador? ¿Coge la cobala? ¿Fuiste conmigo? ¡Vamos a picar a la playa! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Anímate! ¿De qué le gusta? 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 ¡Venga, mancha, manón! ¡Que sea patrino! ¡Que siga para la chica! ¡Tení como el tiburón! ¡A la playa! ¡Ah la playa! ¡Abla! ¡Ey! ¡Tení como el patrino! ¡A la playa! ¡Y! ¡Ey! ¡Qué es lo que pasa! ¡A la playa! ¡Qué pasa! ¿No quieroเปí mami? ¿Un más prostu y Miami? ¡Quiere elas a miami! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Y! ¡Hooo! ¡A la playa! ¡Gracias! ¡Gracias!